Muy buenas tardes, a continuación nuestro director general, el licenciado Gastón Alegre López, encabezará y conducirá el programa Así Debe de Ser. Bienvenidos a la primera de muchas mesas redondas. El pulso de la población se mide a través de sus opiniones. Descubramos juntos en las mesas redondas cómo percibe el pueblo a los servidores públicos. Esto es Así Debe de Ser. Bajo la conducción del licenciado Gastón Alegre López. Bienvenidos. Muchas gracias. Querido público. ¿Quién es Gastón Alegre? Pregunta a mucha gente. Sobre todo a los jóvenes que no me conocen. Sí, es el director de Radio Turquesa. Nada más porque han oído el nombre, alguna que otra calle también que han visto. Calle Gastón Alegre. En fin, nada más. Pero no saben quién es Gastón Alegre. Los viejos sí. Los medianos también me conocen. Porque hemos convivido, hemos hecho alguna labor conjuntamente, separadamente. Pero Gastón Alegre va a dirigir una entrevista. Pues no se dan cuenta, no se dan cuenta. No, sí me doy cuenta. Me doy cuenta que gané el primer premio nacional del periodismo por la entrevista que le hice a Alec Valesa. También, ¿quién es Alec Valesa? Presidente de Polonia. Fue presidente de Polonia, presidente de este grupo Solidaridad. El que acabó con el comunismo. Me tocó entrevistarlo, entre otros, entre otros entrevistados. Y así seguí con muchos. Pero claro, pues los años lo que hacen cambiar a uno un poco. Y ya me dediqué un poco a la política, me dediqué a muchas cosas. Pero quiero decirles que he sido varias. He tenido varias actividades a lo largo de la historia. Primero, pues soy licenciado en Derecho. Ejecí la producción muchos años. Después, di cátedra en la Facultad de Derecho. De la Universidad Nacional Autónoma de México. Doce años. Y en la Escuela de Comercio también de Lava. De la Facultad de Comercio de la Universidad Nacional Autónoma de México también. Derecho fiscal. Que fue mi especialidad. Pero, como todo en la vida, siempre queremos cambiar. Ya, dejé de ser abogado. Y en una nueva actividad, la comunicación. Como se relaciona una cosa con la otra, pues me metí a la comunicación. Entré en la preparatoria con una revista que se llamaba Vox Legis. Y yo tenía una columna que se llamaba Hablando por Teléfono a la Casa D. Era medio cómica. A casa, a la casa del señor Barriga. Dele menos alimento para que se le baje. Y así, cosas de esa naturaleza. Empecé a escribir. Entonces, ya, en esa forma me sentía que empezaba a escribir para el público, en general. Y así seguí. Seguí escribiendo en la revista durante varios años. Después vino La Política. Presidente de mi generación. Vitaliza de mi generación. Presidente de la Federación Estudiantil Universitaria. Era los 16 años de edad. Siempre fui inquieto. Desde joven fui inquieto. Y seguí. Seguí estudiando y alternando también con la política. O sea que, en este momento también vuelvo otra vez a la política. Porque quiero saber cómo estamos viviendo. No solamente yo, sino todos ustedes. Los que nos están escuchando en estos micrófonos también. Entonces, me permití iniciar este programa. Que lo vamos a seguir durante todo el lapso. Que va a tener fundamentalmente las elecciones para presidente de la república. Para diputados. En el caso de nosotros, nada más para diputados. Senadores. De otros estados para gobernadores. También donde llegan los micrófonos, el radio turquesa. Que, pues, afortunadamente, en estos momentos nos están escuchando, pues, entre dos y tres millones de gentes. Y, pues, de personas, de personas, de personas, a usar el lenguaje correcto. Porque siempre vemos también que en la televisión les falla. No quiero ser el mismo de fallar en el lenguaje. Entonces, en este caso, pues, me permití invitar a gente de la vieja guardia. No por viejos. Sino lo que se llama la vieja guardia. Que actuaron en política. A Jorge Polanco. Jorge Polanco, un gran político. Fue senador de la república. Secretario del ayuntamiento de Benito Juárez. Secretario del estado de Quintana Roo. Secretario general del estado de Quintana Roo. Ha ocupado muchos cargos políticos. Eduardo Galavís. ¿Por qué lo invito? Escribió un libro. Que dice. La lucha por el poder en Quintana Roo. Y todo para. Y él lo mete como interrogación. Ahorita nos tiene que decir por qué todo es así. Por qué todo para. O sea, que no sirvió de nada. O sí sirvió. Que nos lo diga en estos momentos. Porque es muy bonito tener esta publicidad. Así. En este libro. Hablando de Quintana Roo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos va a servir o no nos va a servir? Bueno, queremos decir. ¿Qué es lo que es? Y claro. También. Viene el aspecto intermedio. Casi joven. Que es Pepe de la Peña. Un gran abogado. Un gran político. Muy consciente de su responsabilidad. Me consta. Porque lo he visto. Lo he visto actuar. Sin que nadie lo vea. Sin guaruras. Sin gente que los cercana. Que los cerque. Y lo he visto limpiar. A tarjeas. Siendo funcionario. Ahí lo veía. Yo sí lo vi de lejos. No había gente. No había nada. Estaba solo. Ese era un verdadero funcionario. Hizo todo. Y se lanzó. Bueno. Pero también queremos que nos diga. ¿Qué? ¿Qué es de su vida? ¿Qué es lo que hace? ¿Y si está contento con lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Y por supuesto. Invité a las jóvenes. Por equidad de género. Nos faltó una. Que no pudo venir. Pero. Son mujeres. Pero más. Mucho más jóvenes. Que tienen también. La forma de expresarse. Están viviendo. Están contentas. Están descontentas. Nos van a decir en estos momentos. ¿Cuál es la situación de ellos? Entonces. Querido público. Estamos para escuchar. Pero ustedes también. Háblenos. Participen. Porque también. Su voz. Va a ser. Va a ser motivo. De que. La estemos escuchando nosotros. Va. Hablen. Digan. Si están de acuerdo. Si no están de acuerdo. Porque acuérdense ustedes. Que los micrófonos de Radio Turquesa. Están hechos. Para todas las ideologías. Para todos los partidos. Políticos. Para todas las creencias. Lo que uno. Considera. Que deba ser. Correcto. O incorrecto. Lo que es. Conciencia. Como incorrecto. Pero todo eso. Pueden. Pueden señalarlo. Ustedes mismos. Querido público. Que nos están escuchando. A través. De. De. De las líneas telefónicas. Y se los. Se los pasamos. Y si quieren venir aquí. También. A manifestarlo. También. Tienen derecho a hablar. Porque los micrófonos. Son de ustedes. Nosotros. 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 Somos más que representantes. De ustedes. De nuestro pueblo. Del pueblo de Quintana Roo. Yo creo que. Debemos. En estos momentos. Escuchar un poquito. La opinión. La opinión. De ese gran político. Lo puse en primer lugar. Porque es. Es el que más. Más antigüedad. Tiene. De actuar en política. Que es. Jorge Polanco. Jorge Polanco. ¿Cómo te encuentras tú. Estás viviendo en Quintana Roo. Desde hace muchos años. Naciste aquí. Creo que naciste aquí. Soy nativo de Quintana Roo. Nativo de acá. Pero quiero que nos digas. ¿Qué piensas de la situación actualmente? Bueno. Enero lo primero. Saludar con afecto. Con cariño. Al distribuido comandante. Superemos de las fuerzas. Del grupo turquesa. Mi amigo licenciado Gastón Alegre López. Y al público en general. Que entregan. Los radioescuchas. Que. Que. Que escuchan. A las. Todas las estaciones de radio. Del grupo turquesa. Y decirte Gastón. Que yo soy nativo de Quintana Roo. Comandante. Que aquí. Aquí crecí. Aquí he vivido toda mi vida. Salvo el tiempo que estuve en. En el Senado de la República. Y he visto como va. Ha venido creciendo. Nuestro bello estado. El desarrollo económico que ha tenido. Desarrollo político. El desarrollo social. Y el esfuerzo que han hecho cada uno. Todos y cada uno de los gobernantes. Cada quien con sus méritos. Con sus facultades. Y con sus fuerzas negativas. Quintana Roo. Es un estado que ha. Resultado en el contexto nacional. Por. Que ha sido. Un estado privilegiado. Por sus recursos naturales. Y por la gente que aquí vivimos. Es un estado. Que da. Mucho a quienes aquí vienen. A buscar un mejor modo de vida. Que ha. Incorporado a su sociedad. A miles. De mexicanos. Y de. Ciudadanos que vienen de varias partes del mundo. Y bueno. Como todo en la vida. Hay cosas buenas y cosas malas. Hay. En este momento. Estamos viviendo una. Un deterioro. De las instituciones. Y la sociedad. También ha perdido valores y principios. Y. Sabemos. Que es necesario. Reencontrarnos nosotros mismos. En nuestra identidad. En nuestros valores. En nuestros principios. Para hacer. El esfuerzo que tenemos que tener todos. Para que Quintana Roo siga creciendo. Al igual que México. En un país. Y en un estado. Que queremos. Que sea. En el desarrollo. Como bien lo venido haciendo. Lo venido. Perdón. Vamos. Vamos a un corte. Ya me están reclamando ya. Que no. Que no. No nos dejamos anunciarnos. Y que luego. De aquí vivimos. Estamos continuando ya. Ya nos permitieron hablar. Todavía no hemos sentado. Todavía no hemos sentado. Ya estamos ahí. Estamos ahorita ya hablando. Ya ya nos están remarcando allá. Nos están ordenando. Que ya podemos hablar. Bueno. Disculpa. Porque ahora sí. Continúa. Nada más. Rapidísimo. Licenciado. Para dar los teléfonos. Como usted mencionaba. Para la participación de la gente. Rápido. El número en cabina. Es. 881-1990. Con la extensión 105. Repito. 881-1990. Extensión 105. Para la gente que quiera hablarnos. Y el WhatsApp. De cadena radiofónica peninsular. 99-82-3645-44. Para los. Para las cuestiones de los mensajes. Les pedimos por favor. Que nos dejen su nombre. Y texto. Para poder leerlo. No audios. Porque no los podemos poner ahorita al aire. Por la transmisión. Pero sí. Mensaje de texto. Bien escrito por favor. Y el mensaje. El nombre. El referente. De quien nos escribe. Adelante. Licenciado. Bueno. Que todos les sepamos. Estamos escuchando a. A Jorge Polanco. Actualmente. Hay mucho enojo. Mucha molestia. De muchos mexicanos. El gobierno de la república. Ha sido. Un. Gobierno. Que ha. Faltado. A las promesas de campaña. Y que ha distorsionado el sentido. Del vivir. De los mexicanos. Hay encono. Hay violencia. Tenemos problemas en economía. Tenemos problemas en el campo. En la salud. En el trabajo. Y no vemos. Al menos yo no veo. Programas. Que permitan salir adelante. Y regresar al camino. Del progreso y del bienestar. Creo también. Que hay mucha desilusión. Mucho desánimo en la gente. A nosotros. A los quintanaroneses. Nos ha tratado bien este gobierno. Porque ha hecho obra. Muy importante. Lo vemos en. Por ejemplo. En el Té Maya. En el aeropuerto de Tulum. En el puente. Sobre la laguna de Chucté. En el aeropuerto de Tulum. En la avenida de Fernando Colosio. La avenida 125. Pero ha fallado en programas de salud Ha fallado en el icono social Y nos ha acasionado enfrentamientos entre sus propios mexicanos Creemos que es importante que se reencaucen los programas de gobierno Porque aparentemente, no aparentemente, sino que hay programas que no tienen planeación Son hechos, parece, sin planeación, por ocurrencias Tenemos el caso del aeropuerto de la Ciudad de México que fue suspendido El AIFA Que es un aeropuerto que está subutilizado Que no vemos para cuándo vaya a tener movimiento Son obras donde se han gastado miles de millones de pesos Y no han reducido Y no han servido para el interés de los mexicanos Yo creo que debe haber unidad Que debe haber un trabajo conjunto Y un esfuerzo conjunto Entre gobierno y pueblo Para salir adelante Pero tiene que haber la guía y la voluntad Del presidente de la república En cambiar lo que tenga que cambiar Mejorar lo que tenga que mejorar Y de esa forma Puedes salir Adelante Muchas gracias Jorge Yo quisiera también que nos opinara Eduardo Galavís ¿Cómo te sientes aquí en Quintana Roo? ¿Estás contento? ¿Estás a disgusto? ¿Cuál es la problemática según tú Que existe aquí? Y si no la hay También la espondras Lo que tú sientas Verdaderamente Queremos que nos indiques Y que nos digas Esto de la lucha por el poder en Quintana Roo ¿Y todo para qué? ¿Eso para qué? Esto está muy raro Así es Así es Gastón En primer lugar Gracias por la invitación Para estar aquí con ustedes En este programa Que creo que va a tener una Gran trascendencia En estos momentos de Temas electorales Y creo que es un buen espacio De reflexión Para Como señalaba Jorge Polanco Sobre los temas De las instituciones Yo coincido con él En tema que Hay un deterioro De las instituciones Desde hace muchos años Lo hemos estado viendo Y esto también Implica un deterioro En los valores Que tienen La sociedad La comunidad Y especialmente En el tema De la vida política La vida política Pues ya no es Como Como antes En personajes De tu trayectoria De tu época Juvenil Que tenían valores Principios Y ahora son Solamente Formas No son fondos Es algo Que no No ayuda A la construcción De este país Yo recuerdo Este Tuvimos la oportunidad De Trabajar juntos Hace 20 años Exactamente En el ayuntamiento Que estando yo Como secretario De ayuntamiento Tú como regidor Por haber competido Por la presidencia Municipal Por el PRD En esa época Y era un Un ayuntamiento De gran peso De gran calado De gran Debate Y de muchos temas Que se presentaban Ahí en ese momento Y de ahí Precisamente Parte Mi reflexión De que Después de esos 20 años El país Ha cambiado El estado Ha cambiado El municipio Ha cambiado De etiquetas Políticas De formas De presentar Gobierno Pero seguimos Teniendo los mismos Problemas De hace 20 O 30 años Sigue siendo Un problema De corrupción Enorme Sigue siendo Un problema De que la pobreza Y pobreza extrema Sigue siendo La base De este País Sigue siendo El problema De que las instituciones Políticas Se han ido Deteriorando Partidos políticos Etcétera Y no estamos Avanzando En la construcción De un país Que se requiere Con toda La riqueza Cultural De todo Tipo Que tenemos En el país Es por eso Que yo decía Pues para qué Si hemos cambiado De etiquetas En la presidencia Municipal En las etiquetas De presidencias De Municipales De gobiernos Del estado Y siguen los problemas Siguen siendo Los mismos problemas Y a veces Y a veces Hasta con un mayor Descaro Y cinismo Por ejemplo En el tema De corrupción Que no hay Un avance Más que De simulación Y por eso Es que Muchas veces Estamos Denunciando En el La organización Que presido Que es el Observatorio Quintana Roo En donde Hacemos Ese tipo De análisis Y reflexiones Es por eso Que decimos Si hay Mucho Movimiento Pero Todo para qué Entonces Si tengo Muchas Emociones Durante este Periodo Que tengo Aquí En Cancún En Quintana Roo Desde hace Ya más De 38 años En donde La Propia Situación Me llevó A participar En la política Tratando De hacer Algunos Cambios Algunas Incidencias Y seguimos En la lucha En las organizaciones Civiles Tratando De que Por alguna Forma Podamos Señalar Lo que está Mal Y poder Empezar A construir Un nuevo Una forma De poder Participar En la política Y que bueno Que los jóvenes Estén ya También Participando En ello Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por sus opiniones Yo quisiera saber A Pepe de la Peña Que nos diga también Cual es su punto de vista Claro que si Don Gastón Para mi es Primero un orgullo El estar Como parte De esta mesa En este primer programa Hacía mención Algo De quien es Gastón Alegre Yo que Llegué aquí A Quintana Aro en 1980 Les puedo decir Que es una institución Quintana Aroense Es un Hombre Que Muchos de los Que están Ahora En Diferentes Niveles De su vida En diferentes Edades Seguramente Han oído Han tenido Referencia De don Gastón Alegre Quien no se Acuerda De la frase Que todo mundo Dice Hasta Hasta en estas fechas Aún estando Fuera del aire La de Orgullosamente Cancunense Y dignamente Quintanarruense La de Conoce a tu vecino La gran lucha Que ha venido Realizando a través De los micrófonos Para Mantener vivas Las costumbres Mayas Yo recuerdo Hace muchos años Que fue de los primeros Que logró tener El nombramiento De Nococh Sucum El gran hermano Gran hermano Maya Y eso habla De quien es Gastón Alegre Al final de cuentas Ha sido un Hombre Que ha enfocado El trabajo Social Y el Reconstrucción O lo que Actualmente Se conoce Como Reconstrucción De paz Y buscar El generar Una mejor Sociedad Lo ha hecho A través De los micrófonos Y eso Estoy seguro Que muchos De los que Nos están Escuchando Han En algún Momento De su vida Escuchado Sin conocer O sin saber Quien fue el Que lo dijo Pero es Don Gastón Alegre El que Ha hecho Esta gran labor Coincido yo Mucho Con Don Jorge Polanco En el sentido De que Para mí El trabajo Que ha venido Haciendo El presidente Andrés Manuel Y yo lo veo En el tema De justicia Social Mucho Las grandes Inversiones Que se han venido Haciendo En materia De obra Pública Que es Desde mi Punto de vista En los años Y en los años Que yo llevo Aquí Nunca había Habido Una inversión Histórica Como la que Se ha venido Dando Y más allá Del tema De la inversión Es que La obra Pública Siempre ha venido O conlleva El generar Una riqueza A los pobladores Y a la gente Que de manera Directa Y de manera Indirecta Participa en ellas Yo siempre hago Una reflexión De Cómo ha venido A cambiar La dinámica La inversión Del Tren Maya Por ejemplo Que lo mencionaba Don Jorge Polanco En los pueblos Yo viajo mucho De Cancún A Chetumal Llevo muchos años Viajando Prácticamente Todas las semanas Y me ha tocado Ver la evolución De las comunidades En esa zona Y pongo yo siempre El ejemplo De Muyil Muyil Adelante de Tulum Era una comunidad Que hace 5 o 6 años No tenía luz Era una comunidad Que Que no tenía Más que unas Lagunas turísticas Que no eran muy Explotadas Pero Casualmente Con la inversión Del Tren Maya Y con el aeropuerto Queda entre Tulum Y el aeropuerto Y hoy por hoy Que pasas tú Por esa zona Es un pueblo Que En cuanto al tema Del Valor de las tierras Te puedo poner Que Tenían valores mínimos Esos terrenos No valían nada Y hoy son Son tierras Que los ejidatarios O los propietarios De esos terrenos Ya pueden tener Un patrimonio importante Al momento De 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 Generar la plusvalía Por ese tipo De inversiones A los comerciantes Que tienen ahí Sus Sus lugares Me ha tocado Pasar en la madrugada O en la noche Y tienen la fortuna De que Es tanta La cantidad De trabajadores Que el comercio En esos pueblos Ha venido a detonar Una actividad Que antes eran Pueblos que nada más Tenían la cancha De fútbol Hoy Mujil Tiene un oxo Hoy Mujil Tiene restaurantes Hoy Mujil Tiene Nuevas construcciones Que son de bodegas Hoteles Y van a generar Un bienestar Para la población Con este tipo De acciones El tema De De la obra Del puente De la Nichucté Muchos dirán Bueno Es un puente Que ha venido Siendo una lucha Por muchos años Pero ese puente Le va a generar A los trabajadores De la zona hotelera El que puedan llegar A su casa 30, 40 minutos O una hora antes Del tiempo Que tienen Comúnmente programado Para llegar A sus lugares De trabajo O a sus lugares De donde O a sus viviendas Entonces Esa parte Es la que Desde mi punto de vista Yo lo veo Como una Grandes acciones Que realmente Impactan A la sociedad Siempre la gobernadora Usa una palabra Que a mi me gusta mucho El tema De las obras De la justicia social Y efectivamente El hacer este tipo De acciones Genera justicia social Para los pueblos De Quintana Roo La zona maya Siempre ha sido Una zona Que prácticamente En todas las administraciones Había estado Olvidada Yo me acuerdo Que la única Participación Que tenían Los sacerdotes Los generales Los dignatarios Mayas Era llegar al congreso A los eventos Del informe Del gobernador Y hasta ahí Llegaba la participación De ellos Regresaban a sus casas Y seguían igual Hoy por hoy Ya tienes Un sistema De que se está Buscando reactivar Con muchos De los programas También bajándolos A nivel estado Que está implementando La gobernadora A través del nuevo Acuerdo Que ha implementado En el que la justicia Social va a llegar A estas personas Hablábamos El día de ayer En una reunión Del gabinete Que tuvimos De las comunidades De las Y ha sido Una gran promotora La gobernadora De las comunidades De Ixpichil Y de las demás De Carrillo Puerto Que están enfocadas Al tema De la artesanía De la ropa De hamacas Y se ha generado Una dinámica Muy importante En el que seguramente Cuando entre el Tren Maya Va a cambiar La perspectiva Y la realidad De las comunidades Entonces Para mi Como quintanarroense Yo veo Un presidente Que le ha apostado Mucho a Quintana Roo Y eso Yo en lo personal Y seguramente Muchos más Van a estar agradecidos De este tipo De acciones De implementar Este tipo De situaciones Que van a cambiarle La imagen Al tema turístico De Quintana Roo No solamente Vamos a hacer Un turismo De playas Vamos a cambiar A un turismo Realmente Tradicional En este caso En el que La gente Va a poder conocer Que es lo que se hace En Carrillo Puerto Es impresionante Tu llegas A un santuario De la Cruz Parlante A los santuarios Que están En las comunidades De Señor En las de Tiozúco En Tepiche En las diferentes áreas Y realmente Es un producto Que puede ser Muy vendible Para el tema comercial Y le va a cambiar La dinámica Al estado de Quintana Roo Muchas gracias A ver Señor Perdone que lo interrumpa Tenemos que ir a la pausa Usted disculpe Tenemos que ir a la pausa Disculpe usted Yo sé Yo sé Yo sé Pero Lo siento Hay que Y hay que pagar La quincena Señor Así que vámonos Vamos a la pausa Vamos a la pausa Si es cierto Lo que acabas De decir Pepe Yo creo Que realmente Realmente Coincide mucho Con lo que dice También Jorge Jorge Fulanco Nos ha beneficiado Nosotros El Tremaya Yo quiero decir Yo quiero decirles A ustedes También que Pues Se ha hablado Mucho De que no va a producir Que es una mala inversión Del gobierno del estado Que el gobierno del estado Se está endeudando Este Indebidamente Que Yo creo que Están equivocados Perdónenme En Desde el punto de vista Financiero Hay dos situaciones Lo que es El gasto corriente Ese gasto corriente Hay que cuidarlo Si es cierto No hay que dar Demasiado Salvo que sea Necesario Para Para evitar La pobreza Y combatir La pobreza Que es lo que Se ha hecho En este régimen A mí A mí me agrada Me agrada mucho Que me den Mi cheque Por la edad Que tengo Veo yo Siempre mi cheque Repartido Pero veo también Por otro lado Que 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 Se está haciendo obra Se está haciendo obra Y obra Que Que beneficia Si hay deuda Pues Ni modo Pero para futuro Es mejor Tener deuda A pesos Devaluados Pesos Que ya no sirven Está hablando A futuro Comparado Con los Con los Activos Que se dejan Esos activos Siguen subiendo De valor Y los activos Son el Tren Maya Que nos están dejando Es un activo Que nos va a dejar No No va a producir Utilidades Inmediato Ningún País Puede jactarse De decir Que tiene Ferrocarriles Ferrocarriles Que produzcan Utilidades Ningún Ferrocarril Se crea Con la idea De que va a producir Utilidades O ganancias A un Estado Se crean Los ferrocarriles Para beneficio Del Pueblo En épocas De guerra Para trasladar Soldados A las fronteras En fin Siempre tiene Una finalidad Diferente Se criticó Mucho Se criticó Mucho A A Miguel Alemán Igual que ahora Se está criticando A López Obrador Se criticó A Miguel Alemán Por el Por el Ferrocarril Del sureste Era un gasto Inútil Comunicar Todo el sureste Porque no Tenía comunicación En sureste Todo lo que Estamos viviendo Nosotros Fácil No se veía En aquella época La gente La gente De la península Se iban a educar A La Habana Que les quedaba Más cerca La Habana Que la Ciudad de México No había comunicación Con la Ciudad de México Hasta que no llegó El tren El tren El tren El tren Provocado Por Miguel Alemán Y con una serie De críticas Tremendas Y así va a pasar También con El tren Maya Y también Para qué Voy a decir Aprovechando el viaje Teníamos Ferrocarriles Por toda La República Pero a un Señor Presidente Se le ocurrió Por las ocurrencias Que suceden Empieza Con cesta Su apellido No quiero Seguirle diciendo Cedillo Sí Cedillo Se le ocurrió Venderlo Vender los ferrocarriles Los regaló Ahora tenemos Estamos añorando Esos viajes A Guadalajara En donde Había Cuando no había dinero Se viajaba uno En un tren De madera Con asientos De madera Si había poco De dinero Medio acoquinado Los trenes Si había dinero En Pullman La Pullman Se iba uno dormido Durante la noche Y llegaba uno a Guadalajara Eso ya se acabó Lo acabó Se enseñó Así es Desde un plumazo De un plumazo Acabó con una inversión Acabó con activos Para decir Mengo es ganancias No sé cuánto habrá recibido Pero fue una miseria Y lo que se está tratando ahora Es de renovar esa situación Pero Volviendo otra vez al tema De la pobreza Que mencionaba Jorge Polanco Es cierto Que hay pobres No es un país rico Nuestro Pero ha mejorado mucho A mí me tocó Ver los chunes Por ejemplo Lo que mencionabas Lo que mencionabas Hace un momento Los chunes Que eran los dueños De los Quiatarios de los chunes Eran los dueños De los terrenos Que señalabas Son terrenos Que No daban nada Por ellos La zona Paopérrima Del estado De Quintana Roo Eran los chunes Chumpón Chuyón Chuyá Fueron Pueblos mayas Paopérrimos Logramos nosotros Impulsar La cuestión De un camino Para Chumpón Y Y Y Siguieron 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 creciendo Siguieron creciendo Todos ellos Este Yo todavía tengo Muchos compadres Muchos En el pueblo Amigos Y todo Pero pobres Vivían muy pobres Y ahora Ya están ricos Porque Les pagaron Les pagaron El Tres Maya Yo creo que el Tres Maya Ha venido a eliminar La pobreza En nuestro estado No Yo no siento Que haya muchos pobres Y el presidente Lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa Muchas veces Perdón Que se Agarré yo el micrófono Que no debía ser Pero Pero me calienta Todo esto Lo que pasa Es que Nuestras autoridades No tienen elementos Que hagan valer Lo que hacen López Obrador No tiene gente Que lo maneje Que comunique Y la gente Empieza a hablar ¿De qué? Se han hecho Cosas muy buenas Ha sido un gran presidente Ese es mi punto de vista Personal Independientemente Que sea mi amigo También fueron amigos Miguel de la Madrid Fue amigo mío López Portillo Y fue amigo mío López Mateos Y Pero No le reconozco Muchos valores A este hombre Si le reconozco valores Tendrá muchos defectos Todos hacen los defectos Pero Pero Si ha hecho Ha hecho bastante Y claro Hay muchas cosas Que no estamos de acuerdo La inseguridad Yo también estoy de acuerdo Con Porque Hay inseguridad Pero vamos a cuidar esto Pero Yo quisiera también Un poquito Que nos hablan Que nos hablan Las jóvenes Sobre ello Pero Pero ¿sabe qué? Que me va a colgar otra vez Pero tenemos que ir al corte O sea Pero regresamos con ellas ¿Te parece? Dejamos pendiente Para que hable Si Que regresamos con ellas Y también Ya necesitan hablar Las mujeres Y también tenemos ya Mensajes Le agradecemos a la gente Le agradecemos a la gente Que se ha comunicado con nosotros A través del Whatsapp De Cadena Radio Y Pónica A Marilena Martínez A Marco López Marcos López Si El Capitán Abraham Si En instantes Regresando al corte Vamos con ellos Leemos los mensajes Y sobre todo Le damos voz A la juventud ¿Te parece? Perfecto Vamos a la pausa Vamos a Escuchar Algunas de las opiniones Que nos han mandado Nuestros Redescuchas A ver Este Vamos Vamos rápido señor Para darle salida Esto nos escribe Marco López Gracias Primero por identificarse Eso es muy importante Que nos ponga su nombre Quien nos escribe Marco López Nos dice Buenas tardes Señor Gastón Alegre Excelente programa Que usted inicia Tengo 25 años En Cancún Y conozco su trayectoria Laboral y política Bien por los invitados Jorge Polanco Y José de La Poña Ojalá puedan invitar A don Paco Rosas Gracias Soy adulto mayor De 62 años Y no alcanzo La pensión del bienestar Y la necesito Nos hace la observación Nada más aquí Le comparto una noticia Hace dos años Falleció don Paco Rosas Una voz institucional De Radio Turquesa Entonces ahí está El mensaje También nos escribe Marta Elena Martínez Saludándole Dice Escuchándole Y saludándole Don Gastón Gracias por estar De nuevo al aire Ahí está el mensaje También nos escribe Sergio Zapata Dice A mi punto de vista Yo considero Que el señor presidente De la república Ha hecho un excelente trabajo Está haciendo un excelente trabajo Desgraciadamente Los gobernadores No han estado Haciendo su trabajo Tampoco los presidentes Municipales Toda esa gente Política Que brinca De un lado a otro Es el que le ha hecho Tanto daño al país Porque nomás quieren Seguir robándole A la nación Se cambian De un partido a otro Seguimos en las mismas Y por eso México no avanza Es la opinión De Sergio Zapata También nos escribe Carlos Rodríguez Dice Buenas tardes Soy el señor Carlos Rodríguez Díaz Yo voté Por la cuarta transformación Pero creo que fue un chasco No se acaba la corrupción En el Tren Maya Tuvo una consulta ciudadana Para su desarrollo Pero no la hubo Para el mentado Aeropuerto de Tulum Ahí es un asunto De intereses personales Y un favor Que se le hizo A alguien A un pseudoempresario Donde está Pino Suárez Y lo tiene la rata De un ex banquero Y nadie dice nada Roberto Hernández Es cómplice Y amigo de muchos políticos Comunicadores Jueces y demás Gracias al señor Carlos Rodríguez Y también Nos escribe A cabina El señor Jorge Rodríguez Dice Buenas tardes A todos en cabina Mi nombre Es Ramón Rosas Y mi opinión Es que aquí en Cancún Como en todo Quintana Roo Andamos muy mal De la administración actual Tanto en el gobierno Del estado Como la presidencia municipal No hay para cuándo Ponerle un alto A la delincuencia En las calles Y además Estas están llenas De huecos Carencias por todos lados Y la presidenta municipal No hace nada Para remediar el problema Pero si está urgida Del voto Para las próximas elecciones Gracias Esta es mi opinión Que tengan bonita tarde Es la opinión Del público Les repito El whatsapp 99 82 36 45 44 Importante Que nos escriban Claro Conciso Y que nos den su nombre Eso es importante Y acaba de llegar uno Uno más Rápidamente Soy Rosendo de la Cruz Y aplausos para don Gastón Por regresar al año Ahí está Ya está Muchas gracias Pero vamos a seguir un poco Con el programa Pero quisiera Escuchar la voz De las jóvenes Además Mujeres Porque ya Somos puros hombres Y hay que hablar de equidad También un poco Nos faltó una Porque queríamos Que fueran tres y tres Pero en fin Nada más van a ser dos Pero dos Que hacen tres también ¿Verdad? Así es que vamos a ver Qué opina Qué opina Valeria Sobre lo que estamos diciendo En esta reunión Cómo se siente Valeria ¿Qué edad tienes Valeria? Buenas tardes Yo tengo veinticinco años Soy Orgullosamente canconense Y dignamente Quintana-roense Bueno Dinos Estás contenta Aquí en Quintana-ro ¿Te falta algo? ¿Cómo sientes la política? ¿Cómo sientes a tus gobernantes? Ay don Gastón Yo de política No sé mucho La verdad Pero me gustaría Pedirle a los Encargados Que si por favor Pudieran pintar Los topes De un Amarillo De algún color Que se vea Porque En otros lugares Los topes están pintados Y aquí en Cancún no Entonces yo creo Que sería bonito Para la Para la ciudad Y para la gente Que manejamos Las taxistas Y toda la gente Que hace Uso de la vialidad No estaría de más Que esté Pensado Para el próximo Para la próxima vez Bueno Pero estás Estás contenta Con los gobernantes Estás a gusto Con ellos Te gusta La actitud Del presidente De la república De la gobernadora De tu presidenta Municipal Estás contenta Con ellos No, no conozco Mucho de lo que hacen Pero si me gusta Mucho la nueva Ciclovía que hay Yo la uso Y les agradezco Muy bien Pues ahora Vamos a seguir Vamos a seguir Platicando Con Con este Con esta joven También También Que tiene tantas ganas Tiene de agarrar El micrófono A ver Cerca del micrófono Para ver Que todas Sus puntos de vista ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Como ya lo mencionaba Mi nombre es Selene Y le agradezco Licenciado Gastón Antes que nada Por abrirnos Los micrófonos De esta Importante Redifusora Más que nada Para dar a conocer Ese Las inquietudes Que tenemos Creo que voy a hablar Por muchos jóvenes Que A comparación De De personas Que no se pueden Expresar O otros medios Que le cierran Las puertas Tenemos Mucha incertidumbre En la relación Social Que tenemos En nuestra ciudad Principalmente Por la seguridad Y el bienestar Tanto salud Y La educación Tenemos Una escuela Tenemos escuelas Privadas Públicas Pero siento Que carecemos De 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 más Herramientas Y oportunidades Para mejorar Nosotros ¿No? Para Prepararnos Nosotros somos El futuro De México Como muchos Lo Exponen De esa manera Y carecemos De esas herramientas En cuestión De seguridad Siento que A Cancún Nos falta mucho Porque no podemos Salir a las calles No sé Un grupo de amigas Después Seis de la tarde Porque ya Nos enfrentamos A una ola De violencia Que muchos Han sido Ya Este Alcanzados ¿No? Hablo tanto Como de mujeres Como de Mis compañeros Jóvenes Varones ¿No? Eso es Una de las Inquitudes Más grandes Que tenemos De infraestructura Social Creo que También nos Hace falta Más parques Porque si Tenemos Actualmente Acaban de inaugurar El parque Cabá Nuevamente O sea Darle más Infraestructura Y todo Pero en cuestión De regiones Nos hace falta Más Toda la Concentración Se encuentra En el turismo En la zona hotelera Muy bonita Por cierto Pero en cuestión De regiones Está olvidada Al final De la López Portillo Falta mucho O sea El apoyo Hacia esas regiones No llega Como tal Podría llegar En ciertas ocasiones No digo que no Pero Falta más Colonias Irregulares Como Tres Reyes El Milagro Falta más Apoyo En cuestión De educación Vialidades Alumbrado Transporte Entonces Son cosas Que la gente Nos hace llegar Y como sociedad Como jóvenes Que estamos Inmersos En este En este ámbito Y conocemos Es bueno Que los políticos Que están aquí Hoy en esta mesa Los conozcan Y también Sepan De De cómo Llevarlo ¿No? Porque ellos Los encaminaron A la forma Política Que llevaban Antes Ahorita Los jóvenes Políticos Y los que nos Enfocamos Más adelante En este ámbito Si la mayoría De los jóvenes O en algunos Es ver Es ver todas Estas carencias Nos toca Nos toca En las combis Por ejemplo No es demasiado Es demasiado La gente Que ya se debería De regular Eso Porque camiones Hay Pero son pocas Las rutas La mayoría De las rutas Son combis Y Digo no hay Ningún problema Simplemente Que pasen más O que se gestione Ese tipo Tiene razón Selene O sea La zona Hotelera Muy bonita Pero Lo que son Las regiones Hay una diferencia Que se nota Bueno Ahora también Queremos que nos Hable nuestro Jefe De comunicación Que nos diga A ver cuál es Su punto de vista Porque habla Lo que dicen Los demás Pero qué es Lo que dice Él Híjole Nos interesa También saber Qué opina Él Porque también Es joven Bueno Un favor Que usted me hace A ver Yo creo que hay Dos cuestiones Muy importantes Aquí Que tenemos Que analizar Entendemos La parte Del progreso De la cuarta Transformación Sí Ha llegado A todos Yo no creo O sea No lo veo Creo que el presidente De la república Al igual que los gobiernos Enmanados de Morena Carecen En mucho De El mensaje Político O sea Comunica muy bien La parte Del día a día Del trabajo Que hace La autoridad Pero el mensaje Político Como se hacía antes No llega No está Ahora Vamos A una parte Muy importante Y yo Con eso Quisiera también Que los invitados Nos hablaran al respecto Yo creo que hay un punto Muy importante Don Gastón Don Jorge Don Eduardo José Es la falta De capacidad En la actual Generación política O sea Gran parte Del problema Que tenemos Del deterioro De las instituciones Del problema Que se desarrolla Día a día En nuestro Quintana Roo En nuestro Cancún Es por la falta De trabajo Por la Falta de capacidad De funcionarios Y funcionarios Que cometen errores Garrafales Ejemplos Les puedo poner Muchos Los tengo Y documentados Documentados O sea Son errores Garrafales Son personas Que presumen Tener Así lo dicen En entrevistas Tengo cinco años De experiencia En mi experiencia Política Híjole Yo tengo al lado A José La Peña Que lo conozco Hace 20 años Y que le ha costado Trabajo Le ha costado Trabajo Crecer en la Política Tengo A Don Jorge Polanco Zapata Que sabe muy bien A Don Eduardo Que no se puede Crear políticos Express Y ese es un Gran problema La generación De políticos Express De jóvenes Y no tan jóvenes Que no conocen Uno La historia De Quintana Roo La historia Del municipio Que no Vienen Aterrizando Directamente Con los problemas Sociales Por ejemplo Desean las chicas Tanto Valeria Como Selene El problema Del transporte Público Tiene ¿Cuánto? 20 años En Cancún Hablamos De las rutas De la movilidad Y creamos En el gobierno Pasado De Carlos Joaquín González Un instituto De movilidad Que no sirve Para nada Con mucho respeto O sea Hay mucha corrupción Dentro de ese instituto Y no se da cuenta De que el problema Está En las voces De jóvenes De personas Que todos los días Se suenan Lo conviven Y le tocó Una embajada O sea Y hay un gran problema Ahora que Regresemos Del corte Hablamos De eso Porque es importante Vamos a ir al corte Ya me está presionando Mónica González Otra vez Otra vez Pero Pero yo quisiera Que regresemos Con esa reflexión La falta de capacidad En los políticos Actuales Y en las políticas Actuales ¿Por qué? Porque hay muchos Errores Tontos Garrafales Se dio Uno Que mañana Le cuento En el noticiero A primera hora De la titular De la Secretaría De Desarrollo Económico De Quintana Roo No puedes decir Eso Lo que dijo ella No graben Le dijo a los medios De comunicación En una conferencia De prensa Que se salió De control de ellos Imagínense nada más Pausa Mira Estoy de acuerdo contigo En muchas cosas Un ejemplo En cierta ocasión Escuchaba yo Es que López Obrador Tiene el 70% De las simpatías populares Internacionalmente Así establecido Pero es el pueblo El que lo mira La clase media No lo quiere ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que no publican La actitud La actividad De López Obrador No tiene gente Que lo apoye No quiere Está solo Le faltan Le faltan elementos No tiene gente Que esté apoyando A lo que él dice Y lo que hace Un ejemplo Para que gane La clase media ¿Recuerdan ustedes Las devaluaciones De la época De Luis Cortines De la época De Luis Echeverría De López Portillo Lo que pasaba Porque se evaluaba El peso La gente ¿Qué opinaba? Aquí no se han dado cuenta De una cosa Que se ha sobrevaluado El peso Que tenemos Un peso más firme Un peso duro Y no lo sabe La gente No hay quien Se lo publique López Obrador No tiene gente Que le publique Las cosas Y López Obrador Lo hizo Cuando entró López Obrador El peso Estaba en 20 y pico Ahora está en 18 Y pico También Ha aumentado Un 17 17 17 por ciento Si no Mal Mal cálculo De valor ¿Y quién lo sabe? Nadie lo sabe Pues los que leen Entre líneas Nadie Nadie dice nada Nadie publica nada Eso es lo que pasa También Lo que pasa también Con nuestros gobernantes Yo no digo Que sea perfecto Tiene defectos Tiene todo Igual que nosotros Todos Todos tenemos defectos Todos tenemos cualidades Pero las cualidades No las publica Y siempre Siempre El gobernante Necesita Que la gente Sepa Para poder gobernar Bien ¿Cómo es posible Que nada más Gobierne Para La clase Necesitada? Está gobernado Para todos Y la clase media Lo debe reconocer También Y la clase alta También debe Reconocer Que tenemos Un peso fuerte Y que tenemos Inversiones extranjeras Aquí Nadie Conoce nada Todo el mundo Habla mal Porque ya dicen Que habla mal Ese es el problema También que tenemos Nosotros Independientemente De los errores Tenemos inseguridad Tenemos muchos Muchos errores Muchos errores Que debemos Reconocer Pero también Hay que reconocer Las cualidades Las cualidades Solamente se reconocen Con publicidad Y no las tenemos Nosotros Por eso Tú lo que mencionas Es cierto No se menciona Nada No se menciona No se menciona Los chunes Por ejemplo Que mencionaba yo Hace un momento Toda la gente La gente La gente pobre Que ya dejaron De ser pobres ¿Por qué? Por actitudes Del gobierno Y sobre todo Nosotros Como dice Jorge Polanco Nos ha beneficiado A nosotros Con Quintana Roo Todas las Escrituras Del gobierno Pero también Tienen efectos Para eso Estamos nosotros Para enseñárselos Para Que corrijan Los efectos O que también Nuestro Nuestro público Corrija Sus voluntades Políticas Vamos a seguir Hay otras Hay otras Tenemos Mensajes Rápidamente Enseguida Le damos A los mensajes Esta tarde Nos escribe María Y dice Si eso De las calles Es verdad Todas las calles En Cancún Están llenas De huecos Así nos dice Y si lamentablemente Las lluvias También dejan Mucho Al descubierto Y ese es un problema De hace 20 años Cada vez que llueve No y no solo Sin una Sino que Aparecen los baches O sea Temporadas lluvias Viene Y son 20 años Y como dice Eduardo Galaviz Han cambiado de siglas Han cambiado de partidos Y el problema Sigue siendo el mismo Eso es falta de capacidad Dice También nos escribe Su gran amigo Dice Soy Eberto Herrera Batista Me da mucho gusto Escuchar nuevamente Al amigo radiofónico Más destacado del sureste El licenciado Gastón Alegre Felicidades licenciado Le mando un fuerte abrazo También hago extensivo Mi saludo A don Jorge Polanco Y a José de la Peña A Eberto Herrera Batista Que también estuvo mucho tiempo En Radio Turquiza Lo saludamos Y lo estimamos También Y nos escribe Dice Muy buenas tardes Saludos al licenciado Gastón Alegre Buen político Mi nombre es Silberto Y el que habla El cuate que habla De la política en Cancún Años Tenemos 40 años Con problemas De las calles En las colonias Aledañas A Cancún Que hay campañas Pasan los políticos A saludarte A ofrecerte calles Y cuando están en el poder Se olvidan A mi presidente Andrés Manuel López Obrador Está trabajando al 100% Es el mejor presidente Que hemos tenido Durante décadas Desafortunadamente Los alcaldes de Cancún O de cualquier Integral Integrante de los gobernadores Son los que no ayudan Al presidente Porque si no hay otro gallo Si no Otro gallo Nos cantaría Bonito programa Ahí está Sentir de la gente En estos momentos Y que dicen Porque Quiero decir Es una cosa Que yo no aspiro A ser político Ya fui político Ya pasó Pasó mi época Ahora me voy a dedicar A la comunicación Es lo que me queda Y escuchamos Escuchamos a los invitados ¿Le parece? Me parece perfecto ¿Quién quiere tomar la palabra? Don Jorge Don Eduardo El gobierno Está para generar el bienestar Y desafortunadamente Hay gobiernos Regresivos Que En lugar de ir para adelante Van para atrás Políticos hay Buenos en todos los partidos Y la ideología Que debe ser la base De una militancia política Realmente poco existe Y poco le interesa Al ciudadano común Y corriente también ¿A qué le importa A la gente? Que haya una escuela Que haya trabajo Para sus esposos O sus esposas Que haya escuelas Para que estudien Sus hijos Que haya partes públicas Para la recreación Partes deportivas Para fomentar La cultura del deporte No le interesa Si el político Es de izquierda O es de derecha O es de centro izquierda O es de centro derecha Le interesa Gente que resuelve Sus problemas Las necesidades que tiene Y eso el político Se olvida cuando está En el poder Las promesas de campaña Son esas promesas De campaña nada más Porque al final De los hechos No se da Ocurre también Que en ciudades Como Cancún Que tienen un alto crecimiento Los problemas Nunca se acaban Hoy se soluciona uno Mañana salen dos o tres Por eso Por eso va a ser Poco factible Que a un corto plazo Mientras no se estabilice La ciudad En su crecimiento Urbano No va a ser fácil Atacar Y atender Todos los problemas Que cosa es importante También Que Se empiece a generar En la cultura Política Se retomen Los valores Y principios Que había mencionado Antes La educación La cultura El deporte Son instancias Que alimentan el alma Y que permiten mejorar Como ser humano Generan bienestar El gobierno Tiene aciertos Y desaciertos Pero hay que ver Que la mayoría Sean aciertos O desaciertos Que haya más entrega Y voluntad De parte de los gobernantes Que no estén Para cumplir Nada más Con su horario Y no con la responsabilidad Que tienen en pleno Hay gente comprometida En el gobierno El gobierno federal En el gobierno estatal En el gobierno municipal Pero la mayoría Es gente Que va a cumplir Nada más un horario En cuanto a la honestidad La corrupción Desafortunadamente Es un mal Es un cáncer Que nos corroe A toda la sociedad Pero para que haya Un corrupto Tiene que haber Un corruptor Tiene que haber dos Para que haya la corrupción Entonces No sigamos fomentando La corrupción Jugamos de nuestra parte Para no fomentarla Que se vaya a generar En nuestra cultura Esos valores Esos principios Tanto requerimos Como la sociedad Para seguir creciendo Perfecto Perfecto Don Eduardo Si mira Yo retomo Lo que decía Sobre la forma De la política Y yo creo Que se ha olvidado Que la política No es una clase social No es una clase elitista No es una Un tema De salir en los medios Y ser alguien conocido Porque estás en una posición política La política es Debe tener una actitud De servicio Originalmente Las instituciones políticas Los regidores Etcétera Eran posiciones honoríficas En donde era Para servir a la comunidad Para servir al pueblo Y ahora Pareciera que es una Posición en la cual Tienes que tener Eso Para tener prestigio Para tener dinero Para hacer dinero rápido Para tener algo Sin tener incluso Las bases Formativas Para poder Ocupar un puesto No hemos visto Personas que no tienen La formación Yo no digo Que necesariamente Profesional O de maestrías O doctorados A veces Tener esos Esas posiciones No les dan Esa sensibilidad Para poder tener Un servicio A la comunidad Entonces Si hace falta Esto También hace falta Que quienes Generan Esas posiciones Políticas Son los partidos Y los partidos Han estado Siendo Cooptados Por grupos De interés Y que no Dejan Que la gente Joven Pueda salir Adelante En las posiciones Siempre Hay una forma De tener Su crecimiento A personas Que tengan La capacidad Entonces Hay mucho Que trabajar Pero Yo confío En que La gente Joven Que están Saliendo De universidades Y demás Presionen Para que les den Esa oportunidad De poder hablar Y poder decir Lo que quieren Ellos Que se preparen En la En la teoría Política En la formación Filosófica Y de valores Para poder Tener una mejor Perspectiva Y mejor Operación Dentro de La actividad Política ¿No? Eso Creo que es muy Importante Que se dé José Coincido Coincido Mucho En cuanto a Las nuevas generaciones Siempre para que haya Transformaciones Muchas veces Se tienen que tocar Fondo en muchas Cosas Hay sistemas Y hay Situaciones Que han ido Generando Muchos descontentos Y obviamente Esto te genera Buscar diferentes Opciones Y lo que Lo que sucede En muchas de las Ocasiones Es que Vas probando Que es lo que Funciona Y que es lo que No funciona Y en base a eso Ir generando Y ir ganando Experiencia Al final de cuentas La experiencia Es parte Parte de esto Dicen que hasta El mejor cazador Se le va la liebre Por más experiencia Que tenga uno Puede llegar a Cometer diferentes Errores Pero bueno Al final De eso se trata Las transformaciones Son parte de Son Estamos viviendo Nuevos tiempos Yo que estoy Como prácticamente A la mitad De una Formación política Que de hecho Es algo que Tengo que mencionarlo En esos micrófonos Aprovechando la presencia De don Gastón Yo inicio En el ámbito político Gracias a don Gastón Alegre Fui parte De su campaña Cuando fue Candidato a la presidencia Municipal Yo estaba Me dio la oportunidad De ser su secretario Privado Y tuve ahí Mis inicios Y los pininos En la política Aprendí de De los mejores Me queda claro Que nos ha funcionado Mucho la base Y de hecho En esa época Me acuerdo mucho Que el presidente Actual López Obrador Era el presidente Del partido De la revolución Democrática En ese momento Y me tocaba Que me decía Don Gastón Que lo comunicara Con el presidente Del partido En ese momento Y bueno Es parte Del aprendizaje Y te comentaba Iba a eso Porque a mi Me toca estar En la parte Política De una Formación Distinta Que se llevaba Que obviamente También tuvo Sus Pros y sus Contras Al final de cuentas Los contras Fueron mayores Y son modelos Que se tienen Que ir cambiando Pero los temas Disciplinarios En tema Política Son importantes Siempre y cuando No se Se desvirtúen Que eso es algo Que ha llegado A darse Y en cuanto Al tema De De la actual La actual Manera De De Cómo se hacen Los temas Políticos Al final de cuentas Es gente Que viene De luchas Gente que viene Que puede no Tener la experiencia Pero tiene la capacidad Necesaria Para hacerlo Hay parte Y es que es parte Y es parte Del aprendizaje Al final de cuentas Tiene Tiene su 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 manera De Hacer las cosas El tema Político No es fácil Pero si traes Una base social Te puede ayudar Mucho Lo que pasa es que Bueno yo discrepo En esa parte Porque O sea Hay gente Que ni siquiera Estuvo en la lucha Y solamente Porque son políticos De momento Y políticos de Facebook Tienen ahora puestos Comprobado O sea Ahí yo discrepo Y Yo nada más Para irnos al corte Creo que Hay de todo Hay de todo Hay buenos Y hay malos Exacto Pero lo más importante Don Gastón Perdón Es el hecho De la capacidad O sea La capacidad Si no la podemos En la política Como en la vida El que tiene capacidad Hace el trabajo Hay jerarquías Oye no puedes Exactamente Como asistente Exacto Poco a poco Vas creciendo Hasta que llegues A la función Que vas a desempeñar Yo creo que Les agradezco mucho La asistencia A todos ustedes Las dos palabras Que son palabras Que ya quedaron De por vida Grabadas En esa En esa primera sesión Que tenemos Y que No sea No sea la última Vamos a seguir Reunirnos Seguido por acá Y a seguir Comentando Con nuestro público Todas las opiniones Buenas Y malas Sobre lo que Estamos viviendo Claro Y antes de despedirnos Rápidamente Los mensajes Tenemos también Mensajes de gente De Facebook Que nos ve a través De la transmisión De Turquesa News Fernando Álvarez Hernández Dice Tocan un punto importante El pésimo transporte En Cancún Felicidades para ambos Jóvenes Valeria y Selene Es urgente Una regulación En ese tipo De transporte Para las regiones También nos escribe Ricardo Vandala Yo no estoy a gusto Ni con la de la Casa Blanca Ni con la muda Son sanguijuelas Dice Bueno Ahí está También dice Jesús Aguas Buenas tarde Excelente programa Muchas felicidades Bendiciones Y también nos escribe Fernanda Novello Dice Que gusto ver a don Jorge Polanco Ahí tiene mucho Que enseñarnos a todos Ahí está Le mandan saludos Don Jorge Damián Meseta Dice Hola buenas tardes Saludos Felicidades Por el primer programa Excelente Y bendiciones También nos saluda Itzel Balanzar Novi Brazán Y también Nicole Polanco Dice Puras celebridades En la mesa Así que Saludos a Nicole Y gracias ¿Algo más que agregar? Pues yo creo que Les agrego nuevamente Este Y Y ahora sí Vamos Regresamos los micrófonos A los que nos pagan Y gracias a todas Y a todos Y Nos escuchamos el próximo miércoles Dos de la tarde Las dos de la tarde Para que nos escuchen Y nos den más de sus mensajes también Si no están aquí presentes Que nos manden sus mensajes De acuerdo En contra de lo que Lo que escuchan Con gusto Gracias 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 a todos Gracias a todos Gracias a todos Así debe de ser